¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Vázquez Cano, soy locutor comercial, productor, compositor y cantante. Con tal de verte llena de felicidad, el mentiroso que te ofrece una fortuna y que no tiene más que amor para entregar, el mentiroso que diría cualquier locura, aunque adorarte sea la única verdad. Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo, pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti. Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte, que ya son muchos en la lista de espera, pero no saben en el lío que se meten. Porque eres otra, en las cuestiones del amor muy diferente, tan vanidosa, caprichosa y ocurrente. Es un defecto que ellos de ti no conocen. Y es que eres otra, hasta de lejos se te ve tu doble cara. Eres tan mala bruja, vieja interesada, pero por mí tú puedes irte a la fregada, y nunca vuelvas. En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe, y cómo se te ocurre pensar que ya no te quiero, si nunca te he fallado, si todo te he entregado. No sé por qué razón te aferras a esa tonta idea, que deje de quererte corazón es imposible, en qué cabeza cabe. Gracias. Gracias. Gracias.